Hola mi raza, que tal, como estan todos ustedes, permítanme cantarles un corrido mas de mis composiciones, espero les guste Esta registradito, hoy soy un grupo media la oportunidad de grabarlo, me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540-560-9213 Llevo por título, corrido de ascensión mojica y esto es así De 1963, les traigo este corrido Que le compuse a un amigo, por muchos es conocido Hablo de ascensión mojica, en Pantoja Guerrero es nacido Un domingo por la noche, el gobierno lo buscaba Le rodearon bien su casa, la puerta de esta bechada Traían orden de matarlo, a Censión Valor le sobraba Gritaban que se rendiera, ni esperanzas que quisiera Se disfrazó de mujer, entonces salió pa' afuera Pasó frente del gobierno, sin que nadie lo conociera Cruzando cerca y arroyos, Ascensión logro escaparse Llegó al rincón Michoacán, con su tía a refugiarse Llevaba su retrocarga, por si alguien llegara a enfrentarse Pal distrito federal, salió muy de madrugada Dicen que cuatro malditos, le habían puesto una emboscada Si es que les falta el valor, no le hagan a la mamada Ya con esta, y me despido, de mi Pantoja querido A mi familia y amigos, ahí les dejo mi corrido Pa' que siempre me recuerden, porque hoy yo soy conocido ¡Ah, a las otras! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.